Pues mira, ya estamos convocando esta próxima semana, cada equipo que desee participar en este magno torneo, bueno, tendrá que presentar un sustento donde representa una liga, ya no es como antes que entre todos los equipos, sino tiene que tener un sustento donde viene representando algún circuito local. ¿Para qué? Para que vayan verdaderas elecciones a buscar el triunfo de nuestra ciudad. Recordemos que el año pasado Pirena fue campeón estatal y que bueno, argumentaban otros municipios del estado que no habían acudido a este evento, los equipos más importantes, pero bueno, esto no es culpa de nadie, sino de los que no acudieron. Bueno, ahora queremos que vayamos bien representados porque el compromiso de los municipios de Torreón, Saltillo, que no asistieron, bueno, ahora lo van a hacer buscando mantener el dominio que hasta hace poco habían tenido y creo que si llevamos una buena selección podemos hacer algo digno y sobre todo que el balompié suba de nivel en la localidad. ¿El rendimiento que da las mujeres es igual que el de los hombres? Claro, claro, tú pues ya vas a ver ahorita los partidos femeniles, incluso sin ofender a la rama varonil, se ve más sentido técnico, ya que a veces los hombres emplean más la fuerza, más la rudeza, más el peloteo largo y la mujer toca más en corto, se ve más técnica, se ve más cohesión y bueno, están al topo con los hombres. Entonces la prueba es de que en el mes de junio dos niñas de la localidad acuden a visorías con selección nacional y con muchas posibilidades de quedarse.